Hola a todos y todas, aquí es Víctor G3 en un nuevo vídeo de Destruy el Nexus, estamos en Skylands Ah no, 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 estamos en Kingdom, no sé qué pasa que siempre sale Kingdom ahora, o sea Es como entras en cada partida, en todas partidas está Kingdom Y como veis tengo el kit del, esto, el minero El minero, el minero Porque, digamos que he encontrado una táctica, una, sí Que funciona bastante bien con este kit, así que vamos a ponerla en práctica La táctica, bueno, con este kit y el del especialista, el del encantador que diga La táctica es bastante sencilla, pero funciona bastante bien Como veis, antes de nada lo que tenemos que hacer es coger el kit este del super minero o piquero Lo cogemos y, pues no sé, cogemos un poquito de carbón y tal Y luego vamos a la mina de hierro La mina de hierro y nos cogemos, no sé, medio stack de, ojo que esto Ahora, nos cogemos medio stack de hierro, aprovechamos que ahora no hay nadie Vamos, vamos, vamos Bueno, nos cogemos medio stack de hierro y una vez tengamos el medio stack de hierro Como tenemos esto de fortuna en todo el kit, pues la verdad es que acabamos súper rápido Ya son 10, ya son 11, que sean 13, ahí está Perfecto Madre mía, vale Cogete, ojo, ojo, ahí está Son 17, perfecto, aquí tenemos ya los 19 Acabamos bastante rápido con esto, es decir Acabamos en nadie, tenemos 25 Incluso si nos presionan muchos, podemos seguir aquí ya los 29 Nos vamos y lo ponemos a fundir Pero bueno, como no hay gente Digo, está aquí el de cubi este y nada, nadie más Así que, no hay presión Vamos a apurar, a ver si podemos coger un poquito más Vale, esto por aquí, perfecto Y esto por aquí, 9 niveles Nos vamos Y nos vamos Vale, pues nos vamos, claro que sí Con 39 de hierro, perfecto Vamos allá, voy a subir por aquí Vamos a comer un poco también, ya que estamos Nunca está de más comer Son una Y Y dos, vale Vámonos, a ver esto por ahí Alright, ¿qué dice esta gente? Están aquí a tope Vale, a ver, vamos a poner aquí a fundir el El hierro, perfecto Aquí quedemos, nada más nada Y nada más nada Va, pues nada Vale, vamos a hacer una cosita Eh, ya me dijisteis esto del Ya me dijisteis esto del De De que escondiera todo en un En un cofre La verdad es que lo haré Lo haré, pero O sea Tuve la idea, tuve la idea Y luego lo leí en los comentarios y dije Oh, anda uno que piensa como yo Vale, vamos a dejar esto aquí Perfecto Y vamos a poner aquí Eh La pala Perfecto Esto aquí La pala Y nos haremos un pequeño Cofre Un pequeño cofre Uff Que lo hemos sacado aquí apuradísimos Vale Eh, nos haremos aquí una espada Y nos encantaremos la espada de hierro Así que vamos allá No antes de nada lo que tendríamos que hacer sería Bueno No, vamos a encantarnosla Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Y vamos a ver qué pasa Vale, en teoría Dime que sí Va Y el 8 5 8 Al 9 Al 7 no Al 6 tampoco Ojo, no puede ser al 9 Tiene que ser al Al 8 ¿Qué pasa ahora? 7 9 Dime que es bueno, eh Pfff Venos Bartropod ¿Sabes? Encima el número 2 Bueno, pues No se ha olvidado de nada esto que hemos hecho Pero bueno Me siento bien O sea Me ven con una espada encantada y ya tiemblan Aunque no sirve para nada Vale Esto vamos a esconderlo A ojo, no se puede A ojo, no se puede Esto sí Tampoco Esto sí No 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 Madre mía ¿Y dónde se puede empezar a construir? No se puede construir en ningún lado ¿Aquí? Ahí sí, ¿no? Vale, 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 vale Lo dejamos aquí Escondemos Esto, esto, esto Y esto Y esto Aunque no sirva para nada Y lo ponemos ahí Perfecto Lo que tenemos que hacer ahora es cambiarnos de kit Al kit del encantador Directamente A ver si llegamos bien para hacer las pociones Vamos, 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 vamos Ahí estamos Vale, kit del encantador Ahí lo tenemos Perfecto Vamos a coger nada Vamos a intentar llegar a coger la La pala Antes de Que Jope Antes de que nos la quiten Vamos, 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 vamos Vamos, vamos En realidad No hubiera hecho falta No hubiera hecho falta Hacernos el cofre Si llegamos a las cosas Pero claro Es muy arriesgado Dejar una espada de estas Allí, ¿sabes? En plan No la quiero Anda Que la coja otro Pues no, pues no, pues no Vale, entonces aquí que tenemos El hierro Son ya 14 Perfecto Con esto nos hacemos El pico Y parte de la armadura Vamos a coger un poquito más de madera Que creo que me he dejado madera En Creo que me he dejado madera por ahí En el cofre ese Oculto Pero bueno Vale, a ver Tenemos aquí dos más Con esto ya Nos hacemos La pechera Perfecto Esto va fuera Fuera Ahí está Y nos demos el pico Esto aquí son uno Y ahora faltará un poquito más Para llegar a los dos Ahí están los dos Ahí a los tres que diga, perdón Vale, esto va aquí Y esto va aquí Perfecto Vámonos Vámonos ya Vámonos ya Vámonos ya A picar Vale, entonces ahora el truco está en O picas El hierro O te dedicas a picar Vamos a hacer una cosa Vamos a picar 30 ¿Cuánto teníamos allí? 20 No sé cuánto teníamos Bueno Picamos Creo que fueron 35 Pues Sí, creo que fueron 35 No lo que picamos Bueno, estoy seguro Bueno, no sé Creo que sí que picamos 35 Vale, bueno, sí Picamos 35 con 29 Pues entonces Ya vamos sobradísimos A ver, tenemos aquí 7 Bueno, lo malo O sea, realmente estamos picando hierro Para coger niveles No tanto para Para tener el hierro en sí Aunque está bien Porque con este hierro Pues tienes una armadura de De emergencia Que, ostras Nunca está de más Vale, o sea, son 10 Ahí 11 13 Perfecto Ah, sabéis que los picos de Me dio cuenta de otro día Los picos que te Si te encantas un pico De hierro, por ejemplo O de cualquier cosa Con fortuna No funciona Al igual que tampoco funciona Feather falling O sea, la caída de La caída esta De pluma No funciona Y eso yo no lo sabía O sea, pensaba que Ostras, que no funcionaba Y no, 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 no funciona Vale, esto aquí Esto nos lo llevamos Tenemos ya 25 Con 29 Ya estaba todo Encima tenemos 16 niveles Ahí Perfecto Vámonos Vámonos a por oro A ver si nos da Tiempo para llegar a la fase 3 Con las pociones Al menos Vale, vámonos Vamos para arriba 16 niveles La verdad es que está muy muy bien Nos cairemos por el puente Bueno, nos tiraríamos por el puente Así llegamos a Esmeralda Mucho más deprisa Por aquí A ver si Sí, sí, sí Y nos tiraremos por aquí Perfecto Vale, vamos a A poner a fundir este hierro Tampoco es súper necesario Pero bueno Esto ahí Vale Y nos vamos a hacer El casco Y las bolas Esto afuera Esto afuera Y nos lo colocamos Perfecto Vale Entonces No tenemos comida Si esto me la he dejado En el cofre Como no quería estar mucho tiempo Cogiendo cosas en el cofre He cogido lo más necesario Lo más básico Y luego me he olvidado Las cosas Más esenciales Pero bueno Vale No me he dejado Más básico Como lo más importante Y me he dejado Las cosas más esenciales Vale, vamos allá A ver El oro está Hacia allí Y la esmeralda Ah no, vale Nos íbamos a tirar por el puente Es verdad Pues por aquí Para abajo vamos Vale Lo bueno es que aquí Tenemos la esmeralda Si seguimos Caminando por aquí Caeremos justo Donde está la esmeralda Esto está bastante bien Por aquí Y esto es la cascada Y tenemos La esmeralda Aquí Por aquí Si no Si Lo que no me gusta Es esta Es decir Ostras ¿Por qué ponen Estas antorchas? No podían poner Unas antorchas Bien Unas antorchas En plan Antorchas guapas No me pongas esto Porque no veo Ni lo que estoy picando O sea Anda que Anda que Yo creo que lo hacen Expresamente ¿Sabes? Lo hacen ahí Toma Te vamos a poner Unas antorchas Que no te clareis Ni tú Vale Esto aquí O sea Es que no está bien No No está nada bien Vale Este ha visto ya Que El oro Va a perder Va a perder oro Uy Se ha puesto por el medio Son 24 niveles Y medio Voy a ir a por la esmeralda A no ser que Jo Me lo ha cogido Jo 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 Este es bueno Olo Lo quiero yo Este O sea Vamos Me lo ha cogido Uy Eso también No me está dejando nada También me lo ha quitado Vale Vamos a por la esmeralda O sea Como me quité la esmeralda Ya esto será el colmo No Me quito la antorcha ¿Sabes? O sea Como nos sobra la luz Va ¿Para qué queremos más luz? Es decir O sea ¿Para qué? Va Ahí está Lo bueno es que tenemos ya 30 niveles Así Toma Vale Pues vámonos a No sé A encantarnos el pico Al menos Vale Sí Vámonos a encantar el pico No quiero que me baten con 30 niveles El día ya El acabose total Así que A ver Esta táctica hubiese salido mucho mejor Si en vez de la espada O sea Esta espada nos ha dado Lo de los atropos Que es la tontería más grande Que he visto yo nunca En minecraft Y o sea Si nos hubiesen dado Yo que sé Pongamos Aspecto Igneo O otras cosas Como pueden ser Notback O otras cosas Como pueden ser Sharpenes Pues la verdad es que Hubiese estado mucho mejor Pero nos han dado esta basura Y claro Con esto Pues Como si O sea Hemos desaprovechado 8 niveles Que la verdad es que Se consiguen Muy rápidamente Con este kit Pero bueno Bueno 8 niveles Son 8 niveles Vale Esto al nivel La tercera es la buena Esta no es buena Esta tampoco Esta sí Oh De verdad Es que La táctica de la tercera Para la vencida O sea Sale siempre bien Fijaros Irrompibilidad Fortuna 3 Y eficiencia 4 Con esto Picamos oro Que dará gusto Vale Vamos a poner aquí A fundir No sé si estaría Todo el hierro fundido Yo creo que no Faltarán unos 10 O así Ah pues 17 He calculado mal Vale Pues A ver Vamos a hacer una cosa Como yo quiero ir fundiendo Oro Así Terminamos antes Lo que vamos a hacer Es un par de hornos Guapos Vamos a coger carbón Incluso vamos a hacer Unas antorchas Porque es que esto no puede ser Vamos a coger madera Aunque sea poquita Ahí está Vale Y vamos a ir a por Car Uy Ojo Que me he suicido Aquí Vale El carbón no sé si está Se me ha quedado pillado Ah vale Ahora El carbón no sé si está aquí Está aquí no Si está aquí Ah perfecto Vamos a coger un poquito de carbón Esto por aquí Uf Madre mía Que rápido pica esto Esto aquí O sea esto Pillamos a un nexus Con este pico Y arrasamos Arrasamos Pero Pero madre mía Como Esto aquí Esto aquí Cuatro niveles ya Con el carbón Esto aquí Esto aquí Esto aquí Perfecto Y nos vamos Vale pues Vamos a ir Por aquí Izquierda Caemos en la esmeralda Bueno Vamos a la esmeralda Y luego Y ese bloque Ah no tengo el optifine No puedo hacer el zoom Ah vale Ahora se renderiza bien Perfecto Vamos a comer Porque no me la quiero jugar Luego muriéndome de hambre Vamos a ir por aquí Vamos a ir por la esmeralda Y luego caeremos en el Digo que iremos por el oro A por el oro A por el oro El ojo que no tenemos aquí Así que tenemos madera Vale Madera Mesa de crafteo No sé por qué hago una mesa de crafteo Para hacer unas antorchas Pero bueno Antorchas guapas Por cierto Esto del nivel Que no me acordaba Ahí está Y vamos a colocar Oh Antorchas Si se ve algo Toma ya Esto aquí Perfecto Nivel ¿Para qué quiero nivel? Pues no sé La verdad O sea Supongo que para un arco O algo así Vale Nivel 14 Y vamos a coger oro Esto si Ahora si queda gusto coger oro A ver ¿Cuánto tenemos? Ah es verdad Que quería poner a fundir oro Hmm Interesante Lo pondría a fundir aquí Perfecto Me están dando al nexus Me están dando al nexus A ver Uno aquí Y otro aquí Vamos a poner la mitad De carbón aquí La otra mitad aquí La mitad de oro aquí Y la otra mitad aquí Perfecto Y de momento Bueno si viene alguien Ya lo taparemos De momento no vamos a tapar nada Tampoco nos interesa O sea no Sigue para nada taparlo Así que Esto aquí Perfecto Esto aquí Esto aquí Tenemos ya 20 niveles Con la tontería Y tenemos muchísimo oro ya Bueno muchísimo A ver Tampoco tenemos tanto Pero bueno Vamos a poner aquí la mitad Ahí la otra No He dado mal al botón Ahí la otra mitad Ahora si que lo vamos a tapar Porque vamos a ir a por esmeralda Que yo creo que ya Mira si Ya ha reaparecido Esto aquí Esto aquí Perfecto 23 Mira vamos a tirar esto Me hace ilusión Vale Y vale 26 niveles No me he dejado nada Pues 26 niveles Que la verdad es que vienen Súper bien Y con el oro Yo creo que ya llegamos A los 30 Nos encontraremos Yo que sé qué Pero bueno Nos encontraremos algo Uy Que susto Vale Ojo Tenemos que andar con cuidado Ahora Espero que no nos pierde los cofres Porque entonces nos la lía Vale No 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 Es pacífico Es pacífico Vale Esto aquí Perfecto Vamos a dejar aquí La mitad del oro Vamos a coger esto Ojo que he bajado la luz Sin querer Vale Y esto aquí Y vamos a coger también esto Perfecto Tapamos los cofres así Y vamos a coger más Ojo Tenemos ya los 30 niveles Yo creo que podríamos ir a hacer algo Con todo esto O sea Es decir ¿Para qué queremos tantos niveles? Armacenados Nos encantamos la armadura O algo así ¿No? ¿O qué? Sí Yo creo que sí Va a ser lo suyo Aunque sea hasta de hierro Para ir más chetados O algo así No sé Sí ¿No? Aunque este me da mala No sé Creo Tengo el presentimiento De que nos pillara todo ese oro Pero bueno ¿Qué era? ¿Qué teníamos ahí? ¿10 de oro? Bueno 10 de oro Que vamos a perder Si lo descubre Pero bueno Ganamos en que Si no nos lo descubre Tendremos 10 de oro más fundido Sin tener que esperar Obviamente Vale Entonces Algo que no nos interesa A ver Esto aquí Esto aquí Perfecto Tenemos ya 12 de oro Un montonazo de hierro Y Ya sí Vamos a encantarnos las cosas Esto afuera Perfecto Ya no nos queda nada Oh Comida Si soy Tan perezoso O sea No quiero ir ni a coger comida Tengo que coger por aquí rastreando Un azul Oh Otro Me matarán Es decir Ponte la armadura Iba a encantarme cosas Pero Por lo visto Toma ya Toma ya Toma ya Muerto Hay otro por ahí ¿no? Uy ya se ha ido Oh Ya se ha ido ¿no? Si se ha ido ya Ostras ¿Os imaginas que me he llegado a matar aquí? Ya esto es como What? O sea Pero así ¿eh? A ver esto va afuera Vale Nivel 7 No todo O algo así Nivel 6 7 Bueno sí 8 Fire Protection Que por favor Que buena inversión de niveles Esto al 9 Y el otro también al 9 O esto al 8 Y el otro al 10 Esto al 10 Al 10 Por favor Por fa ¿En serio? Me están roleando ya 6 7 6 7 6 7 7 4 No puede ser Va pues al 9 Featherforming O sea Que cosas más útiles Por favor Que cosas más Pero vamos O sea ¿Qué hace aquí hierro? Oh Oh Vamos a darle aquí al pico A el pico Coge el pico Le damos hierro Si no lo pide no No Nadie va a ver nada ¿Dónde está nuestro cofre? Por aquí Ojo Es que como la clavo O sea Parece que haya nacido Para esconder cofres Vale esto aquí Vamos a shiftear un poco Vamos a hacer aquí El truco de la mesa Y crafteo encima Y ya está Vale pues Tenemos escondido ya Para una armadura más Y todo encantado A tope Yo creo que aquí tenemos Ya el oro fundido Efectivamente Los 23 de oro ya Para empezar Esto no nos da ni para pipas Pero bueno Vamos a coger Aquí esto está Está abierto aún Sí Pues vamos a bajar En plan a tope Y lo que haremos ahora Será Ir aún más a tope Es decir Por aquí Para abajo A ver vamos a comer Esto Melones Melones No sandía ¿Por qué? O sea ¿Por qué le llaman a esto Melón? Melón Esto no es una Watermelon Que no entiendo nada Algo del Minecraft Que nunca entenderé ¿En serio le dan al Nexus? Estaba yo ahí Hace 5 segundos Y no había pasado nada Esto Ojo Ojo Yo creo que están Es que yo O sea Ir ahora es como Perder el tiempo Vale aquí tenemos Ah pues no Pues teníamos Bastante oro No eran únicamente 10 O sea Eran Era Bastante oro Pero bueno O sea Yo iba Iba engañado Iba engañado Vale a ver Esto por aquí Esto por aquí Uy Que susto me he dado El agua De momento pensaba Que tenía ahí Un Un aerobrine De estos ahí Super furiosos Esto vamos a quitarlo De aquí Vale Ahora Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esto es nuestro Esto es nuestro Esto también va a serlo Esto también Nivel 22 Con un montonazo de oro Por cierto ya con los 30 y pico Ya nos hacemos las de fuerza Si alguien se lo preguntaba Esto aquí Y esto aquí Perfecto Pues vamos a ir a por No sé Por resmeralda Es que no tengo nada mejor que hacer Ojo Que he oído ahí Alguien que se daba Una buena leche Vale esto aquí Esto aquí Esto aquí 27 y 28 niveles 29 y 30 Ah pues no Uf casi eh O sea iba aquí de sobrado Y 30 Ahora sí 30 A través le dan al nexus Están troleando aquí a tope A tope en el corazón Vale esto aquí Ojo que cogemos ya 3 de oro 7 Lo tapamos Y vamos para arriba Porque aquí le están dando Demasiado al nexus No antes de ir para arriba Vamos a coger esto 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 Ostras si lo han bajado A 60 puntos Uy Pero Que pasada ¿no? Bueno lo digo en serio O sea Que le han quitado 15 puntos Madre mía tú Vale nos haremos un arco Super chetado Ya veréis ya Un arco que dirán Ostras y este hombre Este arco ¿De dónde lo ha sacado? Aquello que Dice Este hombre me ha matado Con dos flechazos Si porque tiene un arco Poder 4 O aspecto ignio 18 Si Vale 37 niveles Vámonos ya Salta 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 Uf Como me he pegado A mi mismo Vale así por cierto Algunos me dijisteis Que cogiera el kit de la caña Pero es que el kit de la caña No lo puedes coger con puntos Es decir Se ha quedado Se ha quedado bugueado O algo así Porque ahora yo pongo Stats Show stats ¿Veis que pone todo 0, 0, 0 ¿Ah no? Una Oh Por favor Por favor Vale se ha quedado todo bugueado Y Igual lo acaban de arreglar Ahora mismo Ojo eh Ojo que creo que Lo acaban de arreglar Ahora mismo Porque pone Una Es decir He hecho una defensa En esta partida Igual lo han arreglado Quien sabe Hemos hecho aquí Cuatro bloques de esmeralda Para ponerlos aquí Perfecto Y aquí nos encantamos Un super arco Vamos a coger No lo que os decía El kit de la De la caña No lo puedo coger Por puntos Porque en teoría Se tiene que conseguir A medida que juega Es decir No lo puedes comprar Entonces Pues como no lo puedes comprar No lo puedo coger Y aunque sea el comentario Que tenía más me gustas Porque teníamos Un mogollón Teníamos 20 y pico Una pasada No lo puedo coger Porque No, no, no Es que no No se puede Vamos Vale Entonces aquí nos hacemos el arco Por aquí Por aquí Por aquí Aquí está el arco Digo no está el arco Están los palos Y ahora sí que está el arco Toma ya Vale Pues vamos a encantarnos el arco Al nivel 30 A ver qué pasa No, no A ver qué pasa No, o sea Quiero ver el poder 4 Y el espectro de Inio Como no está aquí El espectro de Inio Me va a dar algo Oh, qué buena Poder 4 Espectro de Inio Bueno, digo Fuego este Fuego 1 Qué guapo este arco Y encima Qué pasa Nos podemos encantar algo más Que nos encantamos Es que ya no hay nada más Que encantarse O sea, me gustaría Sabes, encantarme algo Pero que nos encantamos 54 de oro Madre mía Ahí estamos que nos salimos de cosas O para morir ¿Sabes ahora? Ah, míralo Si está aquí abajo Aquí abajo no tenemos un enemigo Y cómo está ahí abajo O sea, no se puede estar ahí abajo He visto ahí un tag O sea, así, tal cual ¿Qué hay? Hmm, basura Vale, pues Eh, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, sí, 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 sí Vale, vale Sí, hacer las pociones Me había quedado ahí Parado ¿Y qué hacemos? Vale, son 3 Pues mira, aquí cogemos Espérate, algo que nos interese Como por ejemplo Lo, esto, 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 esto Tampoco Tampoco Esto lo pondremos aquí Esto tampoco nos interesa Esto lo ponemos aquí Tampoco Fuera, fuera, fuera Madre mía No tenemos cosas inútiles Vale Una, dos Una Uf, que no me llega No me llega para la Para las Uy, en serio ¿Cuánto nos queda? Rápido, son 4 4, 4, 4 5 Vale, vamos a esperar un segundo Bueno, no, vale Acabamos todo aquí Porque no se puede quedar aquí esto No, no Bueno, pues nos lo comemos con patatas Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Un azul No lo pillo Tranquilo ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde iba nuestro compañero? Lo he pillado, eh Ha costado, pero, o sea No ha costado porque Se ha hecho el lento ¿Ves? Lo hemos podido pillar Pero vamos que Y por cierto Me he tragado cosas Es decir, he pasado por aquí Y se oye ¿Sabes? O sea, te has comido Basura a tope A ver, una, dos Vale, pues nos vamos Vamos a rellenar las botellitas Mira, mira Yo quiero probar el arco Uff De la que se ha salvado Nuestro compañero Vamos para abajo Abajo Ahí, ahí, ahí Chof Vale, vamos Por aquí Por aquí Por aquí El salto del águila Vale, entonces aquí El salto del águila Como si la liga saltara Vale Vamos a venir por aquí A ver qué pasa Entonces Niveles Es que no quiero más niveles Me podría Bueno, va Venga, dale, va Unos niveles Ya que estoy No le vamos a hacer un feo a esto Que podría ser 17 ¿Sabes? O sea Muy joven Vale, entonces Soy tonto Soy tonto O sea No he rellenado las botellas Me tiro al pozo Para rellenar la botella Bueno, tenemos aquí esto Vale Pues ya están Ah, no Se había Estaba esperando aquí al bug Y sí Ocurrió el bug